Música ¿Qué te voy a enseñar? Piñata Ok, espérate pues ¿Me la das? No Dale, dale, dale Dale, no pierdas el tino ¿Por qué? ¿Te gusta? Lo que hizo tu madre por ti, mira Yo te ando haciendo tu piñata, todavía le falta el cuerno Pero, ya mira Se lo voy a poner aquí Se ve el cuerno No Mami, póngase aquí Ah, ok, vamos pues No, no, no Vamos a enseñarle la copa de brazo Buenos días, chavones Y feliz fin de semana Y sábado por acá Y bueno, ya nos vamos a la calle Vamos a desayunar Son las 10, 11 de la mañana ¿Cómo? Y no les pasa que sus maridos Nada más las pasan apurando, apurando, apurando Y ellos ni siquiera están listos Así me ha pasado el día de hoy O sea, en 10 minutos nos vamos Que estoy el otro Y mira Yo estoy lista ¿Y él? Yo estoy lista Lista Ah, está lista Es que mi niña no está lista A ver, me tomamos Ya voy Ya voy Uy, qué guapa Yo siento que le queda muy grande todavía No Qué chulis Así que bueno Vámonos a desayunar, chavones Buenos días Estaban en menos de como 10 minutos Ya tenía nuestra comida Miren Ve a ver Está bien oscuro Ahí está Este es siempre mi favorito Alexa le agarramos un pancake Como siempre Entre la vaina, arroz y boqueno Eso es enorme Hermeso Ok, vine a Ross Así que vamos a probarnos Unas cuantas prendas Me quiero probar este vestido Es así larguito Ahí sí, mira A ver cómo Cómo queda Y estas camisas Que ven aquí Vamos a ver qué tal Esta es la primera camisa Es negra nada más Y tiene como No sé cómo da ver Pero tiene como Una cosita acá atrás Del mismo de este Pero me dice que sean largas Así de atrás Esta definitivamente Sí me la llevo Super pretty Me encantó Me encantan las flores Las rosas que tiene Va a ser como que Más Más alegre a uno Y esta cómo se ve Esas grandes Pero No sé Como que siento Que se me va a volar mucho No sé Está bonita Pero No no ¿Estás excited? Ven aquí Pero dame mano Dame mano Dame mano Dame mano Dame la mano Miren Que tremenda Miren Nesia la Pérez Venimos Al Mola A cambiar Su Uno Venimos a que A cambiar los Jaretes de unicornio Porque se le despegó La otra vez Este le puse Yo le puse camisa ¿No? No se la jaló muy fuerte ¿O qué? Pero se despegó Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Ya ni les comenté Lo que pasó Con la ropa Que me probé El vestido No me gustó Las otras camisas La blanca Que le enseñé Tampoco me gustó Solo me traje La de rosas Es la una Que me gustó De todas Aquí Mira aquí Mira aquí Pero bájate pues Agáchate Ahí va Mira aquí Hola Hola Ya no entró Esa tienda Pero miren Quien entra Oh my Me siento cansada Quiero hacer la otra piñata Pero en serio Que lo único que quiero Es sentarme Eso es lo que yo creo Que voy a hacer Porque ayer terminé La piñata Creo que si le enseñé Ay Tiene un pelito aquí Pero bueno Vamos a enseñarles Lo que me llegó Porque ordené Unas cositas Por Amazon Y ahorita les voy a enseñar Bueno no sé Si yo les he contado Por acá Que yo voy a estar Haciendo el pastel Así que mandé A ordenar Este cuernito Nada más Para ponerse Los encima Y este Trae esto Todo esto así Y también Ordené Estos que son Para los cupcakes Obviamente van a ir Como molde Pero este van a ir Como adentro Y se miren así Tienen dos diferentes Se miren así O los puedes tener Así como arcoiris Pero pues obviamente Los quiero así Y este Voy a ponerlo así Y obviamente Estos van a ir aquí arriba Son súper hermosos Estoy súper emocionada Porque ya me llegaron He estado súper desesperando Estos últimos días No en serio No les miento Ayer Ayer literalmente Me fui a dormir Ay se ve todo Horrible esto Me fui a dormir Ayer hasta las 3 de la mañana Así que ya se pueden imaginar Como ando desde el lado Lo único que quiero es Sentarme Miren Qué hermosas de ver las flores Qué bonitas Me encantaron Aunque estas son las que me costaron Mucho trabajo Creo que están las piñatas Ahí está la piñata Me quedé enamorada de ella Obviamente todavía me falta el cuerno Y todavía me falta Las floresitas Pero es el último Así que bueno Me voy a sentar a ver la tele Tengo un sueño Soy la única O también a ustedes Les pasa mamás Déjenme saber Si ustedes también Como que no Como que el horario Del almuerzo Desayuno Órale Sacúdate 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 La arena Sacúdate Sacúdate La arena Siempre como que se atrasan Bueno al menos yo Como que Por lo mismo de que vamos a desayunar Y desayunamos pesado Así nos pasa con la comida Todo el día Y con Lexani Igual sus comidas Así que ahorita son las 8 y media Y le voy a dar Ahorita algo de Cenar Una tostadita o algo Ya se bañaron Pancho Y Lexani No puedo pasar Excuse me No Vamos a darles una Vamos a darles una Descena Para jugar Nada más de ratitos ¿Tú quieres tostada? No ahorita Te la voy a dar a Lexi Nada más Chicas mira Estamos viendo la boda de Cristina A ver si se casará O no se casará ¿Tú qué crees B? ¿Crees que se case o no? No Todos Todos ¿Crees que se case? ¿No? ¿Qué irá a pasar? Ay no Yo digo que sí se va a casar Y después Y estoy segura que lo que va a pasar Es que Este Ana se va a hacer famosa Y después Se van a quedar Último Ella y Alberto Pero ahorita no creo Que se vayan a quedar juntos todavía Pienso yo Ya es la Una de la mañana prácticamente Y nosotros Apenas vamos a dormir Estuvimos viendo Galerías Velvet Por varias horas Así que bueno Me paso a retirar Chavalones Voy a tomar agua Porque tengo sed Pero Muchas gracias Por haber estado En un vlog Más Y me paso a retirar Así que Que pasen buenas noches Que todos los bendiga Y que estén con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Así que Bye Bye Hello Hello Chavalones Buenos días ¿Cómo están? Buenas tardes Yo era las 12 de la tarde Yo todavía ando en pijamas Estaba hablando con mi papá Espérenme Espérenme Estaba hablando con mi papá Por muchas horas Como siempre les digo Yo me la paso Hablando con mi papá Por horas Yo puedo hablar con él Por muchas muchas horas Y pues bueno Este Se me fue Toda la mañana Pero pues ahorita Ya Ya son las casi Dos de la tarde El día de hoy Queda como que Un poquito frío Hoy es 20 de mayo Y siempre 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 me voy a acordar De esa fecha Cuando mi hija Supuestamente Tenía que haber nacido Estamos hablando Del 2015 Ustedes saben Y si no saben Mi fecha de parto Tenía que haber sido El 20 de mayo Y mi hija Decidió hacerse Decidió esperarse Y dijo No hasta el 2 de junio Mamá Así que pues sí Ahorita voy a lavar Los trastes Bueno esto Porque ahorita Le hice desayunar a Zarafín O más que nada Almorzar Pero voy a hacer Que hacer El día de hoy Necesito hacer Que hacer Porque mañana Quiero terminar La segunda piñata La voy a grabar El tutorial Y todo eso Como lo hago O como la hice Para que ustedes Jovemente La puedan ver Y si quieren hacer Una piñata de unicornio La pueden hacer Súper fácil La verdad que yo pensé Que iba a ser más difícil Pero gracias Es que toma tiempo Pero la verdad que Es súper satisfactorio Saber que tú lo hiciste Que con tus manitas La hiciste Y pues sí Así que les digo Ahorita voy a limpiar Para no hacerlo eso mañana Mañana quiero llevarlo Como un poquito más tranquila Sin tener que preocuparme Por hacer Qué hacer Es más fácil La verdad Así que vamos a darle Lo bueno que nada más Tengo que lavar esto Ya la cocina prácticamente Ya está limpia En sí La cocina casi nunca Le doy como una súper limpiada Porque la mantengo limpia Todo el tiempo Pero Necesito sacar basura Y quiero grabar esta semana Este video De cómo es que limpio La campana Eso sí El día de hoy Es el Una Bueno va a ser un convivio Que le voy a hacer mi hermana A Joshua Porque mi sobrino Joshua Cumple años esta semana ¿Esta semana? Sí, esa semana Y Este Vamos a ir a su casa Así que Serafín creo que no voy a ir conmigo Porque él se va a quedar A lavar toda la casa Porque la vamos a pintar Y Ahorita está limpiando La parte de los gutters Donde se acumula Ya donde corre el agua Y todo eso Y se está acumulando Obviamente basura Cada año lo hacemos Pero Este Vamos a pintarla Este año ¿Se acuerdan que el año pasado Lo íbamos a hacer? Este año es Es nuestro objetivo Así que Pues sí Él se va a quedar haciendo eso Entonces yo voy allá con mi hermana Para que obviamente Me lleve a la niña Y podamos estar allá Y pues él va a estar aquí ocupado Casa limpia Casa limpia Casa limpia Juanita feliz Chabalones Ya estamos listos Ya nos vamos Con mi gordita Ok Serafín No pudo venir Porque él se quedó Como les dije Este Haciendo Unas cosas en la casa Porque Está preparando más que nada La casa para pintarla Y ahora a las 5 Así que bueno Voy en camino Para la casa de mi hermana Me siento así como Bien tensa No sé Yo creo que Como que me está dando hambre Pero este Me siento también rara De que ya tenía días Que no me maquillaba En serio Que no me maquillaba Pero bueno Voy ahorita ya en camino A la casa de mi hermana A pasar un ratito con ellos Probablemente les llegó El cumpleaños de mi sobrino Y este Y amigo Ahorita se quedó ahí afuera Con A Joshua A Joshua Y Lexan Estuvo ahí afuera No se quería meter Estaba llorando No quería Dice que no quería que venir Porque Estaba Jugando Estaba jugando Con la tierra Con el agua Ustedes saben A ella le encanta jugar Con Afuera Le encanta jugar con la tierra Le gusta jugar Bastante con el agua Y pues obviamente Nosotros Te la comiste Oh my god Nosotros la dejamos Nosotros Dejamos que ella se ensucie Que esto y el otro O sea porque Pues obviamente Va a ser niña solamente una vez Y se ha estado hablando con mi papá Y me dice Deja que juegue con la tierra Y yo papá Yo nunca has dicho que no Porque dice que Tú ya también jugabas con la tierra Y esta te la comías Y si o sea porque Estaba platicando con él Y ya Lexan y vio que me salí para afuera Y ya también quería salir para afuera Con su papá A Mencia A ella le encanta Andar afuera con Serafín Y obviamente Ella hace cosas con él Que pues obviamente Conmigo no hace Hace cosas conmigo Que con Nuevamente con Serafín No hace Y este Y pues Estaba Estuvo un buen rato con él Como por Dos horas Dos horas prácticamente Estuvo jugando allá afuera Serafín estaba lavando la casa Lavo la camioneta Y ella jugando con el agua Así que Pues ya voy en camino A la casa de mi hermana No sé la verdad Quedarle a mi sobrino Porque pues ya me metí Ya está grande Así que Voy a pasarme al banco Lo repito Y este Y pues sí Ya saben Cuando ya estás Como en esa edad 17 años ya tiene Joshua Este pues ya como que Los regalos Es como que Ya está como Bueno yo al menos lo hago Porque pues yo Pues también pasé por esa edad Yo también fui chamaca Y es como que te gusta más Como que Obviamente Los regalos está bien Ropa y así Pero es mejor Que tú te compres tus cosas Que tú sepas Lo que tú quieres Y pues ustedes saben Que es un poquito difícil No tú estar cogiendo Para ellos Pero bueno Vamos y ahorita nos vamos En la casa de mi hermana Tus primas Salúdales It's like Every time I see you puppy You're like Getting old I'm taller Vamos Vamos a saludar a todos Ahí afuera No, no, no Vente Mira quién está aquí Vamos a ir afuera Está Yeti Yeti Qué cúso Vamos a Vamos a saludar Ya consiguiste la rama Que vas a usar Y como que si a propósito La quiebro Saluda a tu tío Hola Jaime Hola Hola Dile cómo estás Hola, hola ¿Están limpiando? ¿Están limpiando Mimi? No Miren el pegazote que se metió la Pérez Chic, 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 chic Se queda viendo y hace de yo Chic, 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 chic Alex, ¿sería? Ahí trae un chipote ¿Puedo irle aquí? 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 Ya, te iba a decir hace rato ¿Ya le vamos a cantar a Joshua? Esta soy ¿Qué se ríe más? ¿Qué se ríe más? ¡Feliz cumpleaños! Dile feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué le muerda! muérdele hijo tú solito muérdele 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 hijo tú solito muérdele tú solito él quiere partirlo primero claro, claro ahora sí, muérdele hijo no, es el que le va a morir no no eso es ser inteligente, ¿ves? eso es lo que es él, ¿me ve? él sí sabe que nos sirvan que nos sirvan que nos sirvan que nos inviten que nos inviten que nos inviten que nos inviten chino 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 me gusta que nunca le importa mucho si yo quiera ver sí dale, mami vale, pues eh, eh arriesgóname la vida mía arriesgóname la vez y para abajo dale, mami, dale eh, eh zapateale, 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 zapateale te desespera mis chavalones hemos llegado a casa y oigan yo creo que mañana los voy a llevar voy a llevar la cámara a Best Buy para que me la arreglen este le pregunté a ver si me presta su cámara para yo usarla porque la verdad que no me hallo con mi teléfono sé que va a ser súper complicado estar usando mi teléfono así que pues como no tengo otra cámara pues más seguro voy a estar usando la cámara de Ivette para grabar porque esa cámara ya ni el ese de lo que es para donde está la batería se cierra solita ya no ya solita se abre y pues solamente la cámara cada vez la pantalla se está viendo más rara como que pues no y pues no puedo estarla como que siempre la estoy como que jalando hacia enfrente para que no haga como que ese esa cosa rara y pues ya es hora de que la lleve así que espero que me llegue antes de que Lexani cumpla su cumpleaños y este pero pues sí oigan antes de que se me olvide déjenme los voy a enseñar la camisa que traigo porque yo sé que muchos de ustedes me van a preguntar de dónde es la camisa y pues yo les quiero platicar ayer como vieron andábamos en Old Navy y pues la compré en Old Navy se mira así es así guanguita y es larguita de atrás me gusta mucho este tipo de camisas y está abierta de los hombros como pueden ver así es como se mira está súper súper cómoda súper bonita la compré un poquito más grande es extra large me era gustar la large pero está bien la verdad que me siento súper cómoda yo siempre me ha gustado andar cómoda y más que nada ahorita pues en el verano y el calorcito y me la puse con mis leggings y mis zapatitos estos suarachitos y lo que me gusta pues obviamente que te tapa acá así que andas más cómoda y pues sí la compré en Old Navy me costó 8 dólares estaba en oferta así que ustedes si la pueden encontrar obviamente en el área donde están las cosas de rebaja pues ahí es donde la encontré yo y ustedes saben en realidad que a mí me gusta ahorrar así que pues si yo veo lo que me gusta pues lo agarro ¿ya te quieres dormir? ¡Mande!